¡Hola Placilineros! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer un tutorial que me estuvieron pidiendo mucho esta semana y se trata de Momo. Ok, para hacer a Momo primero vamos a hacer la forma de un óvalo, más o menos como esto. Tiene la forma como de un huevecillo. Vamos a aplanar un poquito y después le vamos a remarcar aquí dónde van a ir los ojos y después con una herramienta con bolita, como esta que tiene la punta redonda, le marcamos los orificios, algo así. Y ahora hacemos un triangulito pequeño para su nariz. Se la colocamos y lo que vamos a hacer es difuminar muy bien de los lados. Yo en este momento estoy utilizando porcelana fría así que es muy fácil difuminar con agua. También le marcamos los orificios nasales y ahora con una herramienta le vamos a marcar su boca. Después le vamos a remarcar también el labio inferior, que es el que se nota un poquitito más. Y yo lo estoy haciendo así. También le vamos a hacer unas marquitas aquí. Y ahora vamos a utilizar un palillo de brocheta y lo voy a cubrir para que sea su cuello. Lo vamos a colocar de esta manera y luego ya le voy a poner la parte de atrás de la cabeza. Ya que esté así, solamente lo vamos a difuminar muy bien para que se una al cuello y a la cara. Ahora hacemos otra especie de óvalo y lo vamos a colocar aquí. Porque con este vamos a hacerle los hombros. También rellenamos la parte de enfrente. Difuminando muy bien. Y después le ponemos dos óvalos para sus pechos. Ahora con otros palitos de brocheta también los vamos a cubrir un poco para con esto hacerle las piernas de pollo que lleva. Hacemos dos iguales. Y después a cada uno le vamos a agregar un óvalo en la parte inferior. Para que esto sea la patita. Algo así. Después a una de las patitas le vamos a agregar los dedos. Los deditos son largos y muy flaquitos. Y vamos a difuminar bien. También le agregamos el dedo pulgar. Y vamos a repetir el procedimiento para crear otro igual. Esto parece como si fueran unas piernas y patas de pollo. Pero creo que los pollos no tienen tantos dedos. O bueno, no sé. Ustedes díganme. Si saben, la verdad yo no tengo idea. Le vamos a pegar las patas más o menos así. Yo me estoy ayudando de esta plastilina para sujetarlo. Y después voy a rellenar la parte trasera de su cuerpo. Yo aquí lo estoy interpretando porque nunca encontré ninguna imagen donde se viera momo de espaldas. Ya que tengan algo más o menos como esto, le vamos a agregar unas pequeñas óvalos muy chiquititos para sus piernas. Vamos a ponerle muchos. Y también hacemos lo mismo con la pierna del otro lado. Se debe de ver como esto. Después le agregamos dos tiritas para los huesitos que lleva aquí. Y los vamos a difuminar también. Y ahora con pintura acrílica en color negro le vamos a pintar esos huecos de los ojos. Y también los de los orificios nasales. Y obviamente también su boca para que se note la profundidad. Yo aquí lo manché mucho pero después ya lo limpié, no se preocupe. También vamos a ocupar gises pastel para difuminar el contorno de sus ojos. Yo me estoy ayudando de un cotonete pero pueden utilizar también un pincel. Ahora le voy a poner pegamento y le voy a agregar las bolitas para sus ojos. Vamos a trabajar ahora en el cabello así que vamos a estirar un poco de porcelana en color negra. Voy a recortar más o menos de esta forma. Para cubrir su cabeza y para que se vea como la textura del cabello le vamos a marcar muchas rayitas. Y también del lado contrario. Ahora solamente en la parte de abajo le voy a recortar algunos triangulitos o piquitos para que se vea más real el cabello. Le voy a poner un poco de pegamento en la parte de la cabeza y ahora sí vamos a colocar el cabello con mucho cuidado. Aquí le voy a abrir en esta parte para que se pueda doblar el cabello así. Y para hacerle su flequito solamente le vamos a poner varias tiritas muy delgadas. Aquí sí tenemos que poner una por una. Y después también le damos textura, marcándole unas rayitas. Y ahora ya que estamos trabajando con el color negro también vamos a agregarle las uñas que son tiritas muy delgadas y se las ponemos así. Repite el procedimiento con la otra patita. Ahora diluimos pintura café con mucha agua y vamos a pintar toda esta parte aquí de sus piernas y patas. Y después con un cotonete que esté algo húmedo lo vamos a tratar de limpiar, no por completo, simplemente para que se vea este efecto. Y hacemos lo mismo con la otra pierna. Y también vamos a aprovechar para pintarle unas rayitas que lleva en los dedos. Ahora continuamos con los gises pastel y vamos a tomar un poco de tonos color cafés y vamos a crearle las sombras. Así que vamos a pintar un poquito con sombras en todo su cuerpo y algunos rasgos de su cara. No olviden también hacerlo en las patas con un tono más oscuro. Y por último le pintamos la pupila de sus ojos en color negro. Y ahora sí voy a quitar esto que fue la base que me sirvió de ayuda para pintar estos palitos en color negro. Los de sus patas no se van a ver pero como quiera los voy a pintar en color negro. Ya que los hayamos pintado y se haya secado, bueno también vamos a pasar de una vez a pintar los labios que ya casi se me andaba olvidando. Y ahora sí ya que esté súper seco lo que vamos a hacer es tomar una base. En esta ocasión estoy tomando una base de plastilina reciclada. Y voy a encajar todos estos palitos con mucho cuidado para no estropear a nuestro momo. Y así quedó momo terminado. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así por favor regálame un like. Yo tardé que compraserlos. Porque me estuvieron pidiendo muchísimo muchísimo este video esta semana. Creo que fue el video más pedido de la semana. Y pues bueno yo como quiero mucho mis plastilineros se los traje. Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se pierda en el próximo video porque daremos a conocer cuál es el personaje misterioso. Yo soy Moxka y nos vemos en el próximo video. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.